La última vez habíamos dejado nuestro aplicativo que nosotros simplemente presionábamos aquí los datos de cualquier usuario ahí estoy entrando con otro usuario que había creado previamente, ahí está si ustedes notan, traten de no ponerle imágenes muy pesadas porque eso le duele la cargada del teléfono y por otro lado, si ustedes notan la primera vez se demora más en cargar la imagen y de ahí en adelante la carga mucho más rápido, ¿por qué? porque las imágenes las maneja con un servicio de caché entonces ¿qué hace el sistema operativo? es cada que carga una imagen la mete en un caché ya cuando va a volver a cargar la misma dice ah, es la misma imagen, él va a ir a sacar de caché ya no la recarga entonces él hace un manejo eficiente pero es que van a encontrar ahí como un delay en las imágenes pero no se preocupen por eso bueno, ahora, idea, ¿qué seguimos? vamos a implementar hoy el botón de My Settings para poder configurar este usuario y vamos a implementar el botón de Register para poder registrar nuevos usuarios ese es el objetivo del día de hoy entonces, si nosotros presionamos el botón My Settings vamos a ejecutar el Put ¿cómo así que el Put? es vamos a ir aquí a este método que dice Uday User y vamos a configurar y vamos a ejecutar este verbo Put en el cual le vamos a pasar este objeto que este objetito ya lo tenemos vean que este es el objeto User Password que es el objeto User y le sumamos ¿qué? el pago que ese objeto lo tenemos desde que hizo el login ¿qué tenemos que hacer? actualizar estos datitos lo que hayan digitado lo vamos a actualizar ahora, para registrar un nuevo usuario si observéis vamos a ejecutar es otro POS nosotros ya ejecutamos un POS pero es POS Democracy API Users es LastLogin aquí ya no va con el LastLogin si le decimos sin LastLogin nos va a ejecutar el POS nativo o sea, el POS original que es para crear usuarios ¿y qué le vamos a pasar a este objeto? a este request que le tenemos que pasar un objeto que se llama User Password Confirm porque ya tiene el password y la confirmación del password que ese sí lo vamos a armar porque ese sí nos toca pedir todos los datos ese no lo tenemos pero entonces vamos por partes primero vamos a hacer el Update the User muy facilito entonces yo por acá para ganar tiempo nosotros tenemos este par de archivos los pueden descargar ustedes yo los mantengo actualizados en el link de los videos en el link de los videos se encuentra en el link de descarga en Dropbox para esto ah bueno y una nota para los que estén trabajando en Windows yo también yo les mandé un correíto para descargar este programa se llama Summer in Android Player cuando ustedes vayan a instalar el Summer in Android Player primero descargan ahí viene un zip que descarga una cosa de Virtual Boss y el Summer in Android Player primero instalan el Virtual Boss que es la última versión disponible y luego instalan el Summer in Android Player cuando instalen el Summer in Android Player él viene sin teléfonos él les da la posibilidad tiene como 12 teléfonos instales en un teléfono yo recomiendo uno que sea API 22 el API 22 es el penúltimo siempre uno debe probar cuando hace una aplicación por lo menos en 3 APIs la más común ahora la mayoría de los teléfonos o sea los teléfonos relativamente nuevos tienen API 22 los más los más nuevos tienen el API 23 que es más velo y ya los más viejitos tienen 19 que es Keycard y de ahí para atrás se encuentra uno uno que otro teléfono más viejito pero lo más normal es encontrar API 19 API 22 y API 23 en esos debemos de probar entonces yo quería ahora que es lo bueno de este Summer in Android Player que no requiere del Virtual Box no requiere perdón no requiere el Hyper-V en muchos equipos es complicado activar el Hyper-V porque necesita una versión profesional entonces esta es una buena opción para que lo prueben utilizar Summer in Android Player y no utilizar el emulador que trae Visual Studio el emulador de Visual Studio se instala por aparte también uno lo puede ese se instala cuando en las opciones que matriculamos se instala pero también uno le puede decir Visual Studio Emulator for Android búsquenlo en así y lo encuentran y lo pueden también descargar ¿cuál es el problema del Visual Studio Emulator for Android? que requiere se basa en la máquina virtual que se basa en Hyper-V es Hyper-V es casoncito me ha ido mejor con Virtual Boss pues mi experiencia personal puede que esté en un total error a otras personas le decirá mejor con el Hyper-V y les pondrá problema el Virtual Boss pero bueno ahí está entonces ¿dónde íbamos aquí en este documento que yo le llamo el pastel? ya vamos para acá para la página 8 ¿qué se llama? sí ¿ustedes trabajando en Visual Studio no pueden tener los dos emuladores en el mismo tiempo como en Google ¿cuál es? no de hecho yo les voy a mostrar no es que tengan los dos emuladores usted sí puede tener el emulador de de Windows Phone y el emulador de Android pero lo que pasa es que a mí no me importa Windows Phone Windows Phone no cuenta no van a mostrar nada en Windows Phone que es como si no hicieran nada me importa es Android y iOS y como iOS digamos está fuera de la alcance de muchos de nosotros entonces queda Android me interesa es Android y si alguien tiene una Mac y puede trabajar iOS bueno se lo cambio por iOS pero nunca por Windows Phone Windows Phone como dice Darío Gómez te desprecio mujer por traidora listo ahí está bueno entonces ahora vamos a hacer ¿qué? vamos a configurar el My Setting Page la página donde vamos ¿a qué? a mostrarle los datos del usuario como nosotros ya tenemos esos usuarios del Login ¿qué tenemos que hacer? llamar el My Settings y en el My Settings ¿qué le vamos a pasar? todos los datos del usuario para que él lo modifique venga probemos cómo sería esto entonces simplemente vamos a venirnos aquí voy a parar el proyecto que está corriendo y en la carpeta Pages ¿qué vamos a hacer? vamos a añadir un nuevo archivo y este lo vamos a llamar el My Settings Page New ahí nos quedó espérate que lo agregué mal voy a borrarlo nuevamente vamos a darle clic derecho quitar y me equivoqué aquí le vamos a decir en Pages vamos a decirle añadir nuevo archivo si no que me equivoqué porque no le dije Font Content Page XAML ahora sí a este man vamos a decirle My Settings Page ¿qué vamos a hacer con el My Settings Page? entonces con el My Settings Page vamos a configurarle a mí me gusta esto que no quede tan largo ahí quedó mejor entonces vamos a colocarle una propiedad llamado Title lo primero que hacemos y esta propiedad de Title vamos a colocarle My Settings ahí está ahora para evitarnos la digitada de todo esto voy a copiarme de donde dice Scroll View a Scroll View todo lo que hay en ese contenedor principal entonces aquí es muy sencillo porque ya lo vamos a explicar esto ya no debe tener ya no debe generarnos líos a ninguno de nosotros entonces ¿qué tiene este contenedor? esta propiedad de Pating la vamos a quitar de aquí porque es mejor manejarla por código listo entonces ¿qué tenemos en el My Settings? la foto los nombres perdón el correo que es el nombre de usuario los nombres los apellidos por aquí tenemos el teléfono por aquí tenemos la dirección el grado el grupo los campos obligatorios los marqué con un asterisco aquí en el en el label que es como un estándar pues que se usa de facto un activity indicator que diga pues para cuando lo pongamos a consultar un servicio y vamos a definir tres botones un botón para cambiar la foto un botón para cambiar el password y otro botón para actualizar los cambios que haga el usuario tan ansio que facilito ahora ¿qué debemos de hacer con esto? recuerden que ¿cuándo vamos a llamar este formulario? este formulario lo vamos a llamar desde el homepage ah bueno antes de que se me olvide voy a copiarme estas instrucciones que son las de las márgenes y se las voy ve se me olvida que aquí es con esta otra y vamos a decirle que aquí después del initialize component vamos a ponerle esto ahí está ahora por otro lado vamos a espérate archivo guardar todo listo por otro lado vamos a irnos aquí al homepage y en el homepage es donde nosotros tenemos lo del usuario ¿qué nos toca hacer? activarle un evento cuando presionen el botón ¿cuál? aquí recuerden que aquí en el homepage hay un botón que se llama my setting button cuando hagan click en ese botón de my setting es que vamos a llamar el otro formulario entonces ¿cómo llamamos otro formulario? que parece que se les olvidó listo ¿sí o qué? entonces simplemente le vamos a decir al botón my setting no my button no sino my settings a este botón que es el botón my setting button vamos a activarle un evento que se llama el evento y en estos momentos tengo líos con la autocompletación voy a cerrar Samanin Studio y voy a volver a entrar a ver si de pronto ya me trabaja bien que me hace mucha falta me rinde más si no me toca copiar más cosas del body que pereza queremos que cargue a ver si ahora si carga bien que seguro es algún componente algo que no cargó bien y por eso no ahora sí ¿sí ve la diferencia? my setting button punto tengo el evento click it y al evento click it vamos a agregarle este evento aquí hay otra diferencia esto no sale en Visual Studio así no sale simplemente le digo en Visual Studio es más igual tap tap y él me autocompleta esto que estoy haciendo aquí la diferencia listo hay pequeñas diferencias de un ambiente de un y de otro bueno vamos a definirle que esto es privado y le definimos que es asíncrono ahora ¿qué tenemos que hacer? llamar el otro evento entonces ¿cómo lo llamamos? le decimos await hay una clase muy importante que es la clase de navegación y la clase de navegación tiene el método push recuerden que la navegación es una pila push es para pilar pop para desapilar entonces vamos a pilarle a la navegación una nueva página de la página ¿cómo se llama? una nueva y aquí le decimos my setting page ¿y qué le pasamos? ah bueno este todavía no recibe nada vamos a colocarle antes de esto vamos a decirle aquí en my setting page cuando él abre es que cerré el code behind aquí de esto ve esto ya hay otro toca ratico hay cositas para actualizarle pues ahí ves uno la actualiza hace un daño y uno la actualiza daña el proyecto entonces ya que está funcionando dejémoslo quieto desde aquí en el my setting page ¿qué le tenemos que decir? cuando él llegue tiene que recibir ese objeto entonces aquí vamos a decirle que vamos a recibir un objeto de la clase user password y lo va a llamar user ¿por qué? porque no ya lo tengo en memoria entonces aprovecho y se lo paso a la otra página ¿y dónde hacemos el paso? el paso se hace aquí entonces le digo my setting page ¿y qué le pasamos? le vamos a pasar ese objeto user tarán ahí está entonces cuando él llegue aquí a la otra página con el objeto user ¿qué tenemos que hacer? pintar los datos ¿sí o qué? entonces para pintar los datos por aquí tengo el pastelito de cómo se pintan los datos entonces incluso vamos a hacer aquí un arreglito voy a hacer aquí un arreglito de una cosa que no me gusta entonces vamos a decirle que vamos a pintar los datos entonces ¿cómo pintamos los datos? fácil simplemente le decimos si la foto no es si tiene foto el usuario entonces vamos a armarle la ruta concatenamos con lo que haya en esto concatenamos con su luz software con democracy es las lo que tenga la foto ¿y por qué su stream desde la 1? porque como la ruta nosotros en la base de datos la estamos guardando verbulilla en las conten en las fotos para quitarle la verbulilla que aquí no estorba esta verbulilla nos servía en la web pero nos estorba aquí en el servicio pero como ya se fue con verbulilla mejor quitémosela de aquí ¿si o qué? bueno ahora esto está muy aburridor hacerlo así siempre preguntar por esto esta preguntica que tenemos aquí mejor hacerle una propiedad de lectura al método user para que nos quede más limpio el código más transparente me explico voy a copiarme este pedazo de aquí y me lo voy a llevar a la clase user y aquí en la clase user vamos aquí tenemos una propiedad de lectura que es una propiedad get a mí me gusta organizarlas así ustedes saben que programación es mucho orden ahí está vamos a crearnos otra propiedad de lectura muchachos entonces vamos a crearnos aquí una propiedad pero esta vez la vamos a hacer de lectura vamos a crear una propiedad de string y a esta la vamos a llamar foto llamemos la foto full path o sea foto con ruta larga no necesitamos el set solamente necesitamos el get y en el get de este man vamos a decirle lo siguiente el get de este man es lo que tengo por aquí en el clipboard no lo he dañado en clipboard yo creo que ahí está ahí está entonces si observáis este va a ser mi get entonces ¿qué le decimos? si el usuario tiene foto aquí le decimos si el usuario tiene foto entonces ¿qué le vamos a decir? le vamos a decir que nos retorne esto y nos queda más bonito que nos retorne esto aquí no es user foto sino simplemente foto ¿sí o qué? si el usuario tiene foto y si no tiene foto o sea si llega hasta aquí simplemente le decimos que nos retorne un string .20 para que no haya foto ¿cómo me llama esa propiedad? foto full path al haber hecho esto aquí bueno esperen yo organizo otra cosa que a mí me gusta hacer es que las propiedades de lectura por orden me gusta que vayan aquí al final después de las propiedades ya tenemos dos propiedades de lectura la full lane y la foto full path ¿sí o qué? ahí está entonces ¿para qué hacemos eso? eso lo hacemos para que aquí nos quede más bacana la cosa para que aquí simplemente le digamos que el photo image source es igual a qué? aquí le vamos a decir que esto es igual al iuser iuser pero no punto foto sino punto foto full path entonces ¿queda más limpio o no queda más limpio así el código? sí o qué queda más limpiecito aquí ahora como eso también lo estamos haciendo en el home page también se lo puedo de una vez venir aquí a la página del home page y de una vez también organizarle esto esto de aquí estas líneas las podemos reemplazar por esto photo image user es igual a photo user full path nos queda mejor manejar esa propiedad de lectura listo user photo full path se llama la propiedad cita ahí está bueno entonces ¿qué hacemos? cargamos los datos del usuario ahí está vamos a probar hasta el momento si esto sí funciona entonces voy a colocar nuevamente el proyecto de ios como el proyecto de arranque y probemos a ver si es verdad tanta dicha entonces corremos aquí aquí tengo mi emularcito de ios y vamos a ver cómo nos va si cuando vamos a hacer el link que tenemos ahí en azul ahí tenemos las fotos que están ahí guardadas pero si yo necesito otra foto ¿está guardada en la nube? ¿en la nube? usted puede entrar ahí usted sabe cómo entra y crea es más lo vamos a hacer ahora ahora lo vamos a hacer para un usuario entonces vamos a entrarnos aquí aquí el usuario es enter el email aquí el usuario es Rubén hoy estoy con Rubén Blades Rubén arroba epa aquí me fui para lo puse antes más grande a ver ¿cómo es que es la cosa? es listo ahí está vamos a decirle Rubén arroba y aquí le digo epa no es con esta es con esta Rubén arroba gmail punto con y el password es Rubén un dos tres asterisco ahí está si le decimos aquí login bueno ahí está web con Rubén Blades y si le decimos my settings ¿qué va a pasar? ahí nos aparecen los datos de Rubén entonces nos aparecen las fotos como para yo saber cuál tiene y aquí ¿qué vemos? vemos que tenemos email first name last name teléfono dirección grado grupo y al final ¿qué tenemos? vamos a ver si me los deja ver aquí y al final vemos chain photo chain password y save vamos a empezar con este botón de save ahí vamos ¿sí o qué? ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando estemos aquí en esta en esta pantalla de voy a cerrar las otras ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta ventana de my setting? cuando tenemos que cargarle un evento a ese botón entonces ese botón si no estoy mal se llama save button en su propiedad clicket vamos a decirle a crearle un evento y este evento vamos a llamarlo save button clicket y cuando le digan save button clicket ¿qué vamos a hacer? simplemente vamos a definir siempre definamos esto como asíncrono que no se nos olvide ahí tenemos el save button clicker cuando le digan salvar ¿qué hay que hacer? validar todas esas cosas validar que no le hayan quitado el nombre o sea las mismas validar que tenga teléfono o sea los campos obligatorios hay que validarlos validar que el correo sea un correo válido etcétera pero entonces eso lo hacemos ahora en el siguiente video muchas gracias señores ¿cómo es que paro yo esto? es desde es que por aquí como tengo la pantalla tan chiquita no lo no lo veo ¿cómo es que es? eh detener grabación